El partido político Mira votó negativo en la bancada con el concejal Diego y mi persona desde el primer debate, hay que aclarar eso, desde el primer debate en comisión votamos negativo y en segundo debate por supuesto se mantuvo la propuesta o se mantuvo la postura de votar negativo puesto que nosotros desde el año pasado aprobamos el Estatuto General de la Valorización y hay gente que se preguntará, bueno y por qué se aprobaron el Estatuto General de Valorización ahora el plan de obras que es como un proyecto hijo del proyecto de valorización o del Estatuto de Valorización, por qué lo vota negativo, pues quiero decirle a la opinión pública que el Estatuto General de Valorización nosotros fuimos de los más incisivos en que digamos legalmente se permitiera el cobro por beneficio local, porque digamos la tendencia a nivel nacional es que el cobro sea por beneficio general, nosotros solicitamos que quedara dentro del Estatuto General de Valorización el cobro por beneficio local, el cobro de valorización por beneficio local tiene unas implicaciones como concertación con la comunidad, que la comunidad pague una parte de las obras y la administración municipal o el Estado en general, porque la administración pueda hacer gestión a nivel nacional para poder financiar o departamental también para financiar el resto de las obras o el resto de dinero para poder financiar las obras El Estatuto General de Valorización lo aprobamos el año pasado con esas consideraciones habían dos caminos para cobrar las obras, por beneficio general y por beneficio local y la postura nuestra siempre fue porque fuera por beneficio local en este año cuando presentan el plan de obras por beneficio general nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo que fuera por beneficio general sino local a raíz de eso, como se mantuvo la postura de la administración y de la mayoría del consejo que es respetable su postura, votamos negativamente solicitando y reiterando que la propuesta del partido era que fuera por beneficio local que se empezara simultáneamente el cobro con la ejecución de las obras que no fuera antes el cobro y luego las obras sino simultáneamente los dos y que obviamente hubiera una mayor participación de la comunidad, de los presidentes de Junta de Acción Comunal de los ediles, de las agremiaciones, en fin, que la gente tuviera mayor participación y que los debates que se dieron en el consejo y las socializaciones trascendieran del recinto del consejo a la comunidad porque es que no podemos nosotros legislar solamente aquí o legislar no porque no estamos legislando pero sí aprobar un proyecto de acuerdo aquí en el recinto del consejo sabiendo que la comunidad entera estaba de alguna manera desinformada frente al proyecto de acuerdo La reacción que uno puede monitorear en la opinión pública, entre otras muchas es precisamente que no se hizo la suficiente argumentación pública para que la gente estuviera o no de acuerdo pues entendiera este tipo de procesos ¿Dónde se falló precisamente, concejal? Bueno, yo creo que primero algo que me olvidé aclarar ahora es que nosotros sí queremos las obras el partido está de acuerdo con que el desarrollo de la ciudad es necesario que parte del desarrollo de la ciudad son las vías públicas porque no es todo porque nosotros entonces pensamos más hospitales, más centros recreativos, más bibliotecas públicas en fin, otros equipamientos urbanos que son necesarios en la ciudad no solamente las vías, obviamente las vías es un tema muy importante para la ciudad en este momento y estamos de acuerdo pero no con la forma como se quiere cobrar la valorización ahora bien, yo pienso que la situación falló desde el principio cuando se pensaron las obras cuando se pensaron las obras, cuando se pensaron qué tipo de obras se querían hacer en dónde, para mí el derecho era primero haber llamado a las juntas de acción comunal y haber llamado a los ediles, ese fue para mí el derecho donde hubieran reposado unas actas, unas actas obviamente, un listado de asistencia participaron de las socializaciones, del plan de obras, participaron, qué sé yo, 4 mil, 5 mil personas unas 500 personas por comuna, bueno, una pequeña muestra de la población es decir, que la ciudadanía tuviera mayor participación sí, por supuesto, que la gente hubiera tenido mayor participación si el proyecto llega acá al consejo con un nivel de participación altísimo con la comunidad conocedora plenamente de qué obra se le va a hacer y cuánto se le va a cobrar yo creo que esto hubiera tenido otra mirada y obviamente los planteamientos que ya hemos hecho nosotros como fuera los que, repito, que el cobro y la ejecución de las obras sea simultáneo y que obviamente se cobre por zona de influencia porque hoy en día es lamentable que personas que están muy retiradas de las obras que sus predios no se les va a beneficiar tengan que pagar unas obras que obviamente no les va a beneficiar sus predios porque es que el concepto de valorización y el hecho generador en la valorización es el conjunto de obras que se realiza y que esas obras representan un beneficio económico para el bien inmueble que va a ser grabado con esta contribución y resulta que yo por ejemplo estuvimos, hace ocho días prácticamente estuvimos en Las Huacas en la ciudad de Las Huacas y nosotros veamos las condiciones tan complicadas de estas personas por citar solamente un ejemplo de los cientos de barrios que tienen condiciones y situaciones muy difíciles en la ciudad de Popayán en el municipio de Popayán incluyendo el sector rural y que se les cobre una valorización por unas vías que no van a generar una valorización a su bien inmueble pues nos parece que no es justo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!